Adrián tiene claro que es lo mejor de la almendral en Almería. Tranquilidad. Tanta que él es el único habitante de este pueblo prácticamente abandonado al que llegó la escritora italiana Elsa Morante en los años 70. Se ve que la mujer estuvo por aquí, le gustó la zona. Porque este pueblo situado en la comarca de los Filabres, árido, seco, algo decadente ya por entonces, materializaba el momento vital por el que ella entonces pasaba. Todo fue lo que llegué a de Toto López. Estaba viviendo el momento más difícil de su vida. Tenía esta desesperanza hacia la humanidad, como una desilusión hacia la posibilidad que tenía la humanidad para redimirse. Morante ambientó en el almendral su última novela, Araceli, que arranca en el convulso 1975. Con Franco agonizando, el protagonista viaja desde Turín, Italia, a este pueblo buscando los orígenes de su madre, Araceli. Un personaje inspirado en las hermanas Zambrano, exiliadas en Roma y amigas de la autora. Adrián admite que supo de la existencia de esta novela por casualidad. Conocí la novela por dos italianos que vinieron aquí y a raíz de ahí ya me fui informando un poco. Desde entonces tiene pendiente leerla. Estoy en ello. Es una promesa que tengo para el 2022. La más intensa, sin duda, o las circunstancias en las que ella vivía en ese momento, sin duda es la novela más pesimista posiblemente de todas las que escribió. Tras la historia y la isla de Arturo, Araceli es la obra final de una autora que reflejó como nadie las complicadas relaciones maternofiliales. Gracias. 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 Gracias.